Bendecido pueblo, en esa conversación que se llevó a cabo anoche, Yo quiero compartir lo que el Señor Jehová dijo. El Señor escribió. Él escribió aquí, enfrente de mí. El libro de Éxodo. Capítulo 6, dos puntos. Y entonces, versículo 6, guión 7. Versículo 6 al 7. Justo enfrente de mí, en el aire. Literalmente en el aire, en ese sueño. Nuevamente, el Señor Jehová entonces escribe. El libro de Éxodo, capítulo 6. Versículo 6 al versículo 7. Él escribió. Éxodo 6, dos puntos. 6-7, versículo 7. Justo en el aire, parado en el aire así. Fue muy espectacular. Enfrente de mí. Entonces, esa escritura dice. Ahora estoy leyendo el libro de Éxodo, capítulo 6. Versículos 6-7. Como el Señor ha comandado a esta generación. Versículos 6 y 7. De acuerdo a cómo el Señor ha ordenado a esta generación. Y el Señor dice aquí, en el versículo 6. Y el Señor dice aquí, en el versículo 6. Entonces, diga a los israelitas. Soy el Señor y te traeré fuera de bajo el yoke de los egyptianos. Y el Señor dice aquí, en el versículo 6. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Una vez más, versículo 6, empiezo de nuevo. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Y sigue diciendo, voy a librarlos de su esclavitud. Y voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Versículo 7 dice, I will take you as my own people, and I will be your God. El versículo 7 dice, haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Entonces, esta es la escritura que el Señor dio. Él lo escribió como un metro y medio sobre el suelo, en el aire, aquí enfrente de mí. El libro de Éxodo, capítulo 6, dos puntos, y después 6, guión 7. Nuevamente, Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y después de eso, en la profundidad de la noche, el Señor entonces ahora me muestra predicando en esta reunión que viene el viernes, anunciando, el Mesías viene. El Mesías viene. Preparen el camino. Preparen el camino del Señor. Sean justos. Enderezcan el camino para nuestro Dios. El Mesías está llegando. Así que me vi anunciando a esta generación, la venida del Mesías. En esta reunión que está aquí. Y estas reuniones no son grabadas del todo, no son transmitidas. La reunión con los líderes de adoración y con el concilio de obispos. Él está anunciando la venida del Mesías allí adentro. Yo lo veo anunciando. Yo lo veo anunciando la venida del Mesías. Instruyendo sobre la justicia. Y sobre la santidad. Y que la gente necesita estar en posición correcta con Dios. Estas son las conversaciones que el Señor está llevando a cabo con esta iglesia. A esta hora, con esta generación, en el poderoso nombre de Jesús. Preparen el camino del Señor, bendecido pueblo. Yo he visto al Mesías venir. Yo he visto a la gloriosa iglesia subir por las gloriosas escaleras de la vida eterna. Y entrando a la vida eterna en el cielo. El Señor bendiga a aquellos que tienen oídos para escuchar su voz. Que ellos nunca sean avergonzados en ese día. Que Él bendiga a aquellos que son humildes. Obedientes y humildes hacia las instrucciones de Él. Que en ese día ellos puedan ser recompensados y premiados. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.